Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones costan Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Explina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! Al fin el mar es limpio No más veces se dio en dos Sin agua florecente ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa